Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 23 y esta vez que no vi nos enfrentamos a S.A.S. los Andrómedas Skrulls algo así Ya tenía rato que no nos enfrentábamos a ellos y pues esta vez me tocó darle al camino 6 en la sección 1 me tocaba darle a este Doctor Doom Ok decidí utilizar potenciador de una barra de poder porque anteriormente le he dado a este Doom de hecho le di en el otro grupo con mi cuenta secundaria Y no utilice el potenciador de una barra de poder y se me complicó mucho casi me muero porque tan de luego me tocó el mismo camino en la primera sección El chiste es que dije ok aquí no podemos cagarla y vamos a darle con potenciador de una barra de poder y el panorama cambió completamente chavos No se me complicó para nada, vean nada más estoy incluso en momentos en el que dejo que me golpeen defensa para que yo recupere cierta cantidad de vida de vuelta Porque si se fijan bien al momento yo de atacar a este wey pues obviamente me cambié las maestrías Puse en vez de las maestrías a full quité la maestría de envenenamiento para que así en vez de yo perder vida me vaya yo recuperando Y pues con el tiempo eso beneficia mucho a Magic, tanto le incrementas bastante su daño como pues recuperas bastante vida de vuelta gracias a tu habilidad de limbo Entonces una vez ya que le bloqueé los poderes a este Dr. Doom no se me complicó para nada ya De hecho si terminé perdiendo un poco de vida pero bueno estamos hablando de este nodo en el que si no lo atacas va ganando furia progresivamente Hasta que de dos o tres golpes en defensa te puede matar Y pues bueno ahora me tocaba darle a este nodo de este Kork Estaba yo esperando que se me expirara el potenciador de una barra de poder porque aquí obviamente no me convenía que tuviera yo una barra de poder al inicio Dado que pues era un Kork en el nodo de que cada 15 segundos creo si no la anulo esa habilidad con la conmoción Intercambiamos prácticamente el poder entre él y yo Entonces si yo iniciaba con el potenciador de una barra de poder le iba a dar mi poder a él Y pues podría complicarse ¿no? Podría complicarse la pelea Pero si se están preguntando ¿Cómo es que puedes cuequear a Kork si es luchador defensivo? Bueno lo que pasa es que el enemigo nos colocó defensa de protección Si si protect se llama en inglés Es beneficia a los luchadores XL y L y así etc ¿no? El chiste es que pues al final esto facilita algunas peleas Sobre todo si vas a utilizar a Quake Porque también o sea Nick Fury igual se beneficia Perdón no se beneficia de este nodo global Y este puedo cuequearlo sin ningún problema Si hubiesen puesto el enemigo el nodo global de obstinación Pues obviamente no iba a poder cuequearlo Si se fijaron bien al inicio de la pelea casi me agarra Y tuve yo mucha suerte que en el momento que me iba a dar antes el tercer golpe Ya del o era el segundo de su gancho O sea prácticamente me había agarrado su gancho Ya no me alcanzó a dar Y lo terminé yo aturdiendo con la conmoción Entonces dije uff corrí con suerte Al final no me dio ningún problema ese Nick Fury Todas las peleas de Quake la vamos a poner en velocidad por dos Porque si fueron bastantes peleas que tuve en esta guerra con Quake Pero por lo mismo del nodo global que nos puso el enemigo Siempre siempre dependiendo de los nodos que te ponga el enemigo Los luchadores con los que te vayas a enfrentar Son los luchadores que vamos a terminar utilizando En esta ocasión Quake se beneficia muchísimo Entonces aquí nada más cuando peleas contra un moyo Yo siempre les he dicho chavos Hay veces que tu tienes que ir intercalando la forma en que peleas con Quake Porque a veces te pone el token de que no puedes eludir Entonces si puedes eludir por tu habilidad Porque la conmoción anula la habilidad de el Pero tu no puedes hacer destreza Entonces en eso convierto mi estilo de pelea En el estilo de pelea de eludir por si sola y hacer parada Y así vas intercalando dependiendo de las misiones que te vaya pidiendo Y bueno ahora me toca darle a este Thor Ragnarok En este nodo de Que también se beneficia muchísimo Quake en este camino Porque pues no hay necesidad de que yo haga golpes a lo largo de la pelea Porque si se fijan bien ya se los he explicado anteriormente Que esas ventajas que Bueno eso sí Esas desventajas o ventajas que aparecen al lado de la ventaja de precisión Son los golpes que tu tienes disponibles Y en dado caso que tu Uno de esos Ventajas Llegue a cero Tu recibes una desventaja De bloqueapoderes o dreapoderes El chiste es que se puede llegar a complicar este nodo Por eso es que es muy conocido que Thor Ragnarok siempre esté en este nodo Porque de la forma en que interactúa con sus habilidades Lo benefician bastante en ese nodo Sin embargo Quake es una luchadora que sinceramente Contrarresta todas las habilidades de ese nodo Y del enemigo Entonces Si es la mejor opción ¿Por qué no usarla? Lo mismo con esta guillotina Lo único que hice en esta pelea Es al inicio Conseguir lo que es Destreza Para que así ya no se vuelva a curar Porque este nodo es de Buffet O sea que Cada vez que tu activas una ventaja Si no se ha activado el nodo de golpe en el enemigo Pues se cura bastante vida Entonces al final me terminó golpeando esa guillotina Afortunadamente ya estaba a punto de morir Y me salvé Creo que en dos ocasiones Se arriesgó una baja por ahí En todas las peleas que tuve En dos ocasiones Pero Logramos salir Sin dar baja Gracias a que pues Corrimos con suerte Y pues Ahora nos tocaba darle A esta hechicera suprema En el nodo 50 creo que es Me tocaba darle Con Magic Decidí no utilizar potenciador De 3 minutos Porque Amigos Estoy quedándome sin loyalty O sea Sin créditos de alianza Me estoy quedando Ahorita De hecho Terminé de comprar mi último potenciador De una barra de poder Y ya nada más Me quedan 25k de créditos de alianza Yo así de que Chin Esperemos si me alcance Para terminar toda la temporada Y pues ver Que onda Que hago Porque Loyalty es Primordial Ok Primordial para comprar Todo tipo de potenciadores Y bueno Una vez ya Bloquearle Bloqueándole los poderes A hechicera suprema No tenía que preocuparme por nada Este nodo Que pongan a hechicera suprema Yo sinceramente No lo veo muy bien Tal vez El enemigo se va con la finta De que como Hay momentos En la que hechicera suprema Tiene una habilidad De activar regeneración Pues se cura Pero Como la regeneración Es pasiva Actúa tal cual Como cuando Ponen a Weapon X En este nodo Que se supone Que cuando Un enemigo Activa regeneración En este nodo Pues se vuelve Inbloqueable Pero Como es una regeneración Pasiva No lo cuenta Como una Ventaja En sí Entonces De nada sirve Poner un luchador Que se regenera Pasivamente Sería mejor Un luchador Que si Se regenera Con una ventaja Como lo es Doctor Voodoo O Un sinfín De luchadores Y bueno Ahora me tocaba Darle a este Modoc En el nodo 49 Que te aplica Incineración O envenenamiento En dado caso Que tú lo golpees Cuando esas ventajas Para él Están Bueno Es como un timer Que está corriendo En su En su barra Y pues Es una pelea Larguísima Chavos Larguísima Pero Pues como Modoc Se ve beneficiado Por el nodo global Hay muy Pero muy pocas opciones Para poder bajarse Al Modoc En este nodo Ustedes pueden decir Pepe Pero pudiste haber Utilizado Corvus Pudiste haber Utilizado Fantasma Probablemente Si Pero la pelea Se iba Complicar Muchísimo Porque En que se basa El funcionamiento De este nodo global Cuando tu golpeas Al enemigo Que se beneficia De este nodo Si el daño Que tu le hiciste Es mayor A la cantidad De vida base Que puede recibir Activa una ventaja De protección Como la habilidad De la mole Entonces Que hace esa ventaja Para ellos Reduce Un 20% Eh Aproximadamente O un 30% No se muy bien Pero reduce El daño recibido Entonces Es como Como que se vuelven Nodo de salvaguarda Ok Entonces Que es lo que necesito Aquí Obviamente utilizar Luchadores Que puedan Contrarrestar Eso Y quake Es una de las mejores Para este nodo global No me dio ningún problema Ese modo Aunque Fuera nodo De anti aturdimiento No me dio ningún problema Y ahora si amigos Me tocaba darle Al jefe Con Void Estaba yo esperando Que se Eh Acabara mi potenciador Eh De ver El verde Que había activado Porque no quería Que tuviera muchísimo Ataque Este Eh El void Porque Como les dije Los luchadores Que se benefician De este nodo global Pueden llegar A complicarse Imagínate La mole De por si Es un tanque Nato Ok Este luchador Tanquea un chingo Imagínate Con el nodo global De protección Entonces Por eso es que Esa fue mi estrategia De hecho Yo quería esperar A que se me acabara El potenciador De daño O sea De ataque Pero dije Ese 15% No creo que haga Mucha diferencia No creo que active La protección En la mole Y pues Iniciamos la pelea Muy bien La verdad Comenzamos interceptando En la pelea Estaba yo En mi mero punto En el mejor punto La verdad Porque Me atrevería a decir Amigos Que esta es la pelea De la mole Más difícil Que he tenido Más difícil Y esto se debe Al nodo global Porque Eh Desgraciadamente Se complica Más Con este nodo Si bien Durante toda la pelea Casi no active La protección De hecho Solamente Creo que Solamente Se activó En una ocasión La protección Y la quitas De Si no eres Un luchador Grande La quitas Interceptando Si eres un luchador Grande Derribando al enemigo Ya sea con un superataque O haciendo gancho Ok Entonces ¿Por qué se complicó? Porque Eh Pues Como yo No podía Potenciarme Al máximo O sea Limité mi daño Eso hizo que La pelea Se alargara Lo máximo posible Ok Porque Eh Fue una Fue una pelea Espléndida Eh Sinceramente Una de las mejores Que he tenido A lo largo De toda mi carrera Utilizando a Void Bajándome a la mole De jefe Fue una de las mejores La verdad Me encantó Chéquense bien Eh Eh Los Las cargas de roca Las tengo Bien al En su punto Siempre cuando va a utilizar Especial Pierde todas sus cargas Y vean nada más Vieron Ese Esa ventaja de protección Que está al lado Del petrificar Es La protección Por el nodo global No por la habilidad De la mole Si se fijan bien La protección De su habilidad Está en enfriamiento Ok Entonces ¿Qué es lo que estoy aquí Tratando de hacer Tratando de tener Una apertura Para poder interceptarlo Porque si se fijaron bien El daño que le estoy haciendo Con las desventajas Es Bajo Quiere decir Que el daño Que le estoy haciendo Gracias a esa protección Que le activé Se redujo Entonces Eso obviamente Alarga más La pelea Yo dije No, 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 no Tengo que deshacerme De esa carga Entonces Dije Me tengo que arriesgar Cada ¿Vieron? Cada que tengo una apertura Dije Voy a interceptarlo Me dio la apertura Esa mole Lo intercepté Sin miedo Órale Y salió Perfecto Le quité la protección Y dije Ok Bueno Ya se la activó Una vez Vamos a ver Si corro Con la suerte De no activársela De nuevo Y bueno Ya estamos entrando Casi a la recta final Que dije A ver Si No me puse La maestría De asesinato Y dije Ok Voy a estar muy bien Ya perdí La mitad de la vida Durante la pelea Porque cuando va cargando Un montón de furias La mole Ustedes saben que su daño Va incrementando Y el daño en defensa Me puede matar O sea Me puede quitar bastante vida Pero afortunadamente Ya teníamos Muy pero muy controlada La pelea Y nada más Estoy esperando Así de que Órale Antes que barricones Cabrón Muere Muere Pero me hizo el gancho Activó su protección Recuerden que así es una forma De que activa su protección La mole Y dijo Ok 2% Vamos a esperar Que me tire el poder Para que se quite Sus cargas de roca Y justamente Cuando lo iba a golpear Que terminó Su especial 1 Se murió Y nos lo bajamos A la primera Me encantó esta pelea Y ahora les dejo Con una pelea Que tuve En esta guerra igual Pero en la alianza De los quesitos Es en la alianza Que cree Cuando cree De hecho La cuenta del quesito Que de hecho Si no saben El miércoles Vamos a hacer El abismo de leyendas Y me tocó darle A este dragon man De jefe Anteriormente me había bajado Otros subjefes también Pero quería mostrarles Esta pelea del jefe En la temporada pasada Me bajé bastantes jefes Igual con antorcha humana Pero ya no pude Mostrárselas Entonces dije Antes que Se me olvide Pues vamos a enseñarles Esta pelea A la gente Nunca me había bajado A dragon man Con antorcha humana Siempre que ponían Antorcha humana Perdón Dragon man Utilizaba yo a magic Y dije ok 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 El beneficio El beneficio de utilizar Antorcha humana En este nodo Sobre todo Contra un místico Es que Por el simple hecho De andar bloqueando Los golpes De un luchador místico Vas consiguiendo Cargas de incineración En el En el En la antorcha humana Que va aumentando Tu daño Entonces como yo guardé La carga de persistencia De la antorcha humana Vean nada más Como se está incinerando Y aparte Cada que El dragon man Hace poderes Pues Recibe daño Por el Aguijón Ok Entonces al final Al final Al final Me golpeó su especial 2 Pero nos Lo bajamos A la primera Chavos Y esa fue La acción Más hardcore Así que tuve En la alianza De los quesitos Que por cierto También Vamos ganando Las dos primeras guerras En esa De hecho Ahorita Vencimos una alianza De 42 millones Aproximadamente No Miento 48 millones De una alianza Que es AGT Pero ya vieron Que hay un montón De esas alianzas Pero es una alianza De 48 millones Y nosotros teníamos Bueno Tenemos Como 21 millones De potencia Es una alianza Pequeña Que se ha estado Formando Poco a poco A lo largo del tiempo Que la verdad Le agradezco A GAP GAP Y a todos los demás Oficiales Igual el buen Eric Se unió En esta temporada Para ir Miren Creciendo esa alianza Ahorita Por estas dos victorias Que hemos tenido En la alianza De los quesitos Creo que ya estamos En platino 4 La anterior temporada Acabamos en oro 1 Hemos ido subiendo Hemos ido escalando Temporada por temporada Y esperemos en esta temporada Mínimo Platino 4 O Platino 3 Con eso estamos Más que Agradecidos Y esa es nuestra meta Y bueno amigos Esto fue Esto fue todo por la guerra Ganamos la segunda guerra Aquí en Kenobi Y vean nada más Estamos Más fuertes Que nunca Que se prepare Cualquier alianza Que se vaya a enfrentar A nosotros Porque vamos con todo Solamente morimos Dos veces Esta guerra Y fue del grupo 3 El grupo 1 Y grupo 2 De hecho En mi grupo En mis dos grupos Porque también Estoy en el grupo 2 Cero bajas Cero bajas Y Porque si Si se lo preguntan Ahí estoy yo El Pepe Que estoy yo Ese es del grupo 1 Y Está mi otra cuenta Que está en el grupo 2 Pues si Al final salí MVP Y también El Jedi Master Decía Yo parezco un sándwich Decía Está Pepe arriba y abajo Dice Ese Jedi Y bueno amigos Al final Fue una guerra Explained La verdad Estamos Iniciando con el pie derecho Esperemos Esperemos la verdad Continuar así Y pues ya saben Que si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y amigos Díganme Que peleas les gustó más Yo sé que la del quesito ¿Verdad? Nos estaremos viendo En un siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye